Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos, los saludo en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, de nuevo y por la misericordia de Dios, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Canal unicitario de Colombia para el mundo. Canal de las iglesias del nombre de Jesús, de Colombia para el mundo. Sí, Señor, de Colombia para el mundo. Gracias, le damos al único y solo Dios y la vida eterna, el Señor Jesucristo, aquel que siendo el único Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. Bueno, mis hermanos, los saludo a ustedes, de verdad, de una manera muy respetuosa, de una manera muy amigable, como debe ser en el admirable nombre del Señor Jesucristo, el único y solo Dios, el Padre, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Igualmente a los amigos trinitarios, dualistas, obinitarios, testigos de Jehová, que son seguidores del canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Y también saludo a todos los que alguna vez van a ver esta conferencia o este video en nuestro canal de YouTube, la única verdad de Dios. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. De verdad que sí, es un invitado muy especial y vamos a poner aquí esta imagen que tienen ustedes aquí. Este hombre puso a temblar a Luis Toro en Paraguay. Sí, señores, así como ustedes lo escuchan. Él lo puso a temblar en Paraguay. Vamos a saludarlo. Bueno, vamos a ver de quién de quién hablamos hoy. Hermano Mario, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? La paz del Señor Jesús, nuestro hermano Alexander Cerrato y un saludo muy cordial a toda la audiencia, a todos los hermanos de Colombia y del mundo. Bueno, mi hermano Mario, ya pues la gente, muchos, hablemos de miles de personas, han visto el video o el debate que usted tuvo con el Señor Luis Toro. Coméntenme, pero ¿quién es Mario Cáceres? Para que la gente sepa, ¿quién es Mario? Amén, mi hermano. Yo soy predicador acá de Paraguay, de la iglesia Solo Jesús de Pirayú, y predicamos por las plazas, por la calle, y somos conocidos como predicadores. Bueno, la verdad es que usted y el hermano Víctor, su hermano, son muy conocidos en Paraguay, y lo digo porque soy testigo de eso, testigo presencial, son muy conocidos en Paraguay, porque ustedes pues en Paraguay le han hecho el, ¿cómo podemos decirlo? Le han dicho la verdad al mundo católico, y aclaro algo, aclaro algo para los hermanos, Paraguay es uno de los pocos países que quedan en el mundo que aún es laico, es de los pocos países que quedan en el mundo que aún es laico, y esto lo digo en manera de testimonio. El cristiano, y lo hablo en término evangélico, o sea, porque la gente que tiene, tiende a, 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 en Paraguay son muy cerrados, si, son muy cerrados, son muy, muy católicos, y cuando yo venía de regreso del Paraguay, me sucedió un, un, algo en el aeropuerto, en el aeropuerto de Paraguay, pasando el, las maletas por el, por el, ¿cómo se llama? Bueno, por el escánerito, por el control, sí, el control de, de migración, y una funcionaria de migración de Paraguay se enamoró de mi Biblia, y lo digo en el sentido mal sentido, o sea, cogió la Biblia y me la revisó por todo lado. Ah, ¿sí? Sí, sí, esa señora, esa señora me cogió la Biblia y, pues yo cargo mi Biblia siempre y la llevaba en mi mano y siempre llevo mi Biblia en mi mano y esa señora me cogió la Biblia y la pasó una, otra vez por el escáner, tanto que yo le dije, ya me arrimea y le iba a decir, si gustas, la abro, sí, porque pues ella le causó admiración la Biblia, un cristiano, y lo digo porque Paraguay es un país muy, muy, muy católico, muy católico, sí señor, son muy católicos y, y a ellos, el cristiano, lo, 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 de verdad se ve como un enemigo, y así ven al hermano Mario, y así ven al hermano Víctor, predicadores de la iglesia solo Jesús, pastores de la iglesia, solo Jesús en Pirayú, pero bueno mi hermano, eh, coménteme, ¿cómo nace en usted y en el hermano Víctor, cómo nace esto de, de predicar el verdadero Dios, o sea, al Señor Jesucristo? Y la verdad hermano, que nosotros fuimos abandonados como diez veces por mi padre, cuando éramos niños y al tener diecinueve años nuevamente mi padre nos abandonó, y éramos católicos, yo fui bautizado en la iglesia católica, hice mi primera comunión católica, mi confirmación católica, pero yo no entendía nada de la Biblia, ni la parábola del sembrador, no podía explicar, y cuando mi padre nos abandonó, recurrimos a Dios, recurrimos a la palabra de Dios, vino un amigo a predicarnos, y nuestro amigo era también drogadicto, y nosotros tomábamos también, fumábamos, entonces nos predicó y nos invitó, y nos fuimos a la iglesia evangélica, y desde ya nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, directamente fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque yo no conocía todavía la diferencia entre la Trinidad y el nombre del Señor Jesús, pero fuimos bautizados ya en este nombre, a los diecinueve años de edad, y ahora tengo el veintisiete, y desde ese momento sentimos un cambio, porque la Biblia está escrita en Salmo veintisiete diez, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo Dios, te recogerá, entonces el mismo Dios nos recogió y nos levantó en medio de esta idolatría, en medio de este catolicismo, que ahí como tú has dicho muy bien, que aquí en Paraguay la gente es muy católica, muy idólatra, entonces el mismo Dios nos levantó en este pueblo para predicar, y tuvimos muchísimos problemas, y por eso salimos a predicar en las calles, en la plaza, frente al Congreso, acá nos aprobó la ley de casamiento hombre con hombre, por cuatro votos perdieron en el Congreso, tuvieron dieciocho a favor y veintidós en contra, y ahí nosotros estuvimos cada año, durante cinco años, predicando en el Congreso, cada vez que ellos iban a pedir la ley, nosotros estábamos ahí predicando con parlantes, con micrófono, entonces ahí nació ya nosotros el querer predicar la Palabra de Dios en gran manitud. En gran manitud, amén, amén Mario. Sí, soy testigo de mano, soy testigo de mano que el hermano Mario y el hermano Víctor andan con su parlante, andan, ustedes ven ahí la fotografía, eso es un vehículo acondicionado para la predicación, ellos predican muy, muy, muy acuciosamente, podemos decirlo constantemente, y por eso se han ganado ciertos enemigos, porque pues se les ha dicho al catolicismo de que el María, todo eso son sonidos, así como ustedes han escuchado, como lo ha dicho el hermano Mario. Bueno Mario, hay algo que me causa inquietud, o inquietud no, pues digámoslo, quisiera preguntarte sobre esto, tú tuviste un debate, tú tuviste un debate con el señor Luis Toro, pero coméntame, ¿cómo llegó esa invitación de Luis Toro a ustedes? ¿Qué pasó? Y nosotros también, como te dije, cinco años estuvimos ahí frente al Congreso, y también cinco años estuvimos frente a la Basílica de Cacupé, ustedes ya conocen acá en Paraguay que Cacupé es la imagen que venera todo este país, la imagen de la Virgen de Cacupé, le llaman ellos, y estuvimos ahí durante 8 de diciembre de su fiesta patronal como Guadalupe de México, como Argentina también es Luján, entonces ahí en Colombia no sé cómo se llama la estatua que adoran cada año, seguro que tienen también uno especial. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, sí, y eso justamente tenía mi mamá también y rompimos con un mazo acá esa imagen, pero en Cacupé nos fuimos cada año predicando enfrente mismo la Basílica en su fecha, y entre nueve policías nos sacaron ahí frente a la Basílica porque llevamos pasacalles, llevamos megáfonos, biblias, atalayas repartiendo a la gente, y tuvimos muchos incidentes y vino a intervenir la policía y salió por la prensa, y desde ahí nació el desafío de los católicos para que nos humille este sacerdote Luis Toro. Por esa causa creo que prepararon ellos este debate porque vinieron a invitarnos a nosotros primero por teléfono y yo no le acepté la invitación porque yo no le conocía a Luis Toro y le dije yo no quiero discutirme con un sacerdote porque ya mucho no peleamos ahí en la Basílica con los sacerdotes y entonces solamente quería reprenderle a ellos. Y no acepté por teléfono y después vino acá a mi casa Alcide Molina que acá el secretario de Luis Toro en Paraguay se llama Alcide Molina, seguro algunos lo conocen por Facebook porque siempre está comentando en el grupo de Gutiérrez, entonces Alcide Molina acá el secretario de Luis Toro y él vino personalmente acá a mi casa, me trajo la invitación, me trajo cuatro entradas, todo pagado, me dijo está todo pagado ya la entrada por vos, por cuatro personas más y si quieres llevar más vamos a pagar todo gratis si se quieren ir. Le dije gracias pero no me quiero ir, le dije me dijo, vos sos muy valiente allá frente a la Basílica, cada año te vas con tu megáfono, con tu pasacalle, son muy valientes ahí en Cacupé y ahora te acobardas para ir a debatir con un sacerdote. Así me dijo Alcide Molina. Entonces le dije no, no tengo miedo, no quiero nomás irme, le dije. Me dijo aceptar y preparar un copiatín porque vas a necesitar versículos bíblicos para discutirte con Luis Toro porque él conoce toda la Biblia y tener que hacer un papelito y anotar tu versículo para debatir con Luis Toro me dijo Alcide Molina. Entonces le dije, está escrito en 1 Corintios capítulo 1 que el apóstol Pablo dijo no vengo con palabras de sabiduría sino con poder del Espíritu Santo. Y yo si me voy, no me voy a ir con un papelito sino con el poder del Espíritu Santo a decirle todas sus verdades. Y así estuvimos hablando con Alcide Molina y vino, realmente tres veces vino ahí. Hasta que nos fuimos con él. Y así surgió hermano, por celo los católicos prepararon a ese debate. Por celo porque nosotros somos predicadores y querían humillarnos. Bueno, tú me contaste una historia, y permíteme hacer ese paréntesis, tú me contaste una historia cuando yo estuve allá con ustedes, allá en Pirayú, en Paraguay, de que el cura de allí de la, si no estoy mal, de una basílica principal allí, tenía, no sé si cuatro esposas, tú me manifestaste eso, y que después se lanzó y fue presidente, ¿no? Sí, ese es Fernando Lugo, es presidente de Paraguay y 17 hijos tiene, según la prensa. Y algunos reconocidos, algunos no, ¿verdad? Pero él fue presidente y fue sacerdote de acá, de un departamento, justo antes se llama San Pedro el departamento, el segundo departamento de Paraguay es el departamento de San Pedro, y él fue obispo de ese departamento y después dejó de ser sacerdote, renunció y se candidató para presidente de la República y ganó, y fue presidente. Pero se le echó después por mal desempeño de funciones. Pero me refiero, o sea, no en el sentido de que haya sido presidente, bueno, eso no es raro, pero en el sentido que siendo, ¿qué era? ¿Me repites? Era obispo de un departamento. Siendo el obispo principal de una diócesis, va a tener mujeres y va a tener 17 hijos, pues, si primeramente, pues, si dicen que son la iglesia de Dios, ¿cómo es posible que un obispo tenga tantas mujeres y tantos hijos? Eso en la Biblia se llama fornicación o adulterio, se llama eso en la Biblia, los fornicarios y los adulteros heredan el reino de los cielos, ¿cómo es posible que una persona diga amar a Dios, creer en Dios y tener una conducta como esa? Yo creo que si son iglesias de Cristo, pues, no creo que un obispo pueda hacer eso y seguir en el obispado. O sea, refiriéndose, pues, si lo vamos a hablar en la iglesia del nombre, acá he escuchado y he visto hombres que han sido, han ocupado el pastorado y han caído, que no es, eso es de pecar, es de humanos, ¿sí? El cuidarnos es de meternos en Dios, pero el pecar es de humanos, cuando nos descuidamos, podemos caer en el pecado, nos descuidamos de la presencia de Dios, eso caemos en el pecado. Pero si nos metemos en Dios, Dios nos sostiene, por eso Pablo dijo que si ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque he crucificado la carne, bueno, con todas las pasiones y deseos, ya con Cristo estoy juntamente crucificado, y a eso se refiere vivir una vida para Cristo. Pero un obispo, si hablamos en el sentido cristiano de la iglesia del nombre, porque he visto muchos hombres de Dios que se han tenido que, o los han retirado, porque han caído en adulterio, ¿sí? Entonces me imagino yo que la iglesia católica también tuvo que haber hecho lo mismo, un hombre que tuvo tantas esposas, o tantas mujeres, esposas no, tantas amantes y tantos hijos, hombre, eso no es para, para, para tapar, ¿no? Eso es para decir, no, señor, si somos la iglesia de Cristo, tenemos que seguir adelante, o tenemos que sacarlo a usted, porque usted es un mal ejemplo. Pero bueno, vemos que la iglesia católica no hace eso, porque pues, eso no es nada para los escándalos que hay en la iglesia católica, y ya todo el mundo sabe que tantos escándalos contienen ellos. Pero, coméntame algo, ¿cómo es que se llama el caballero? ¿Cómo es que se llama él? Fernando, luego se llama el odio, pero acá en Paraguay, no sé si en Colombia, pero acá se les traslada nomás de otra, a otro departamento, a otro departamento, y así está. Sí, sí, acá también es lo mismo, acá también es lo mismo. Sí, acá en los meses pasa igual. Y el hombre siendo obispo, renuncia al ser obispo para lanzarse a la presidencia. Así mismo, así mismo. Y ahí después de subir como presidente, empezó la denuncia, porque las mujeres, pues, se interesaban en él, porque ya tenía plata, el presidente ya tiene mucha plata. Entonces, empezaron la denuncia ahí. Empezaron a salir los hijos, empezaron a salir las mujeres, inclusive, e inclusive mostraban fotos cuando el mismo obispo le hacía la confirmación a la chica, y después ya con el hijo ya renunciándole al sacerdote. Ay, hombre. Bueno, y fue presidente. En el Paraguay, Mario me enseñaba una frase en guaraní, que dicen ellos que lo que el sacerdote diga, así es, ¿no? ¿Cómo se dice esa frase, Mario? ¿Cómo es que es? Ahí, más ahí. ¿Cómo? Repítela despacio. Eso yo mismo le dije al curator, ¿verdad? Que acá en Paraguay, cuando un sacerdote que es pa i, pa i se le dice al sacerdote, pa i, o sea que pa i, pa i, pa i más i, ¿eso qué significa lo que el sacerdote dice? Eso se hace. Y eso no se discute. Pa i más i, cuando te dice alguien pa i más i, la última palabra, lo que dice el sacerdote ya no se discute. O sea, lo que diga el sacerdote es la verdad. Así no está en la Biblia. Eso es la verdad. Así no está en la Biblia. Acá, acá en Paraguay, acá en Paraguay, la autoridad máxima para el pueblo del país, el sacerdote. El sacerdote. Lo que diga el sacerdote, así es. Así no está en la Biblia. Pero así es. Sí, acá en la Biblia prácticamente no se lee. En la iglesia católica no se lee la Biblia. El catecismo y nosotros no... Acá un director de una escuela, yo me fui a aplicar a una escuela y me dice el director de la escuela, o sea, ustedes los evangélicos hacen cosas de hombre. ¿Y por qué? Le digo. Porque ustedes se rebautizan. Ustedes se bautizaron cuando eran niños y ahora se bautizan otra vez. Y le digo, mostrame en la Biblia donde un sacerdote bautiza recién nacido. Y le pasé la Biblia al director de la escuela. No sabía. Le digo, ¿usted sabe dónde están los 10 mandamientos? En la Biblia. ¿Directo de la escuela? No, no sé. Usted es profesor, usted es profesora. Le pasé a los profesores, a la profesora. ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? Dos partes están los 10 mandamientos. Si me pueden decir, si la iglesia católica es la iglesia verdadera, si el sacerdote es el que dice la verdad, entonces ustedes tienen que saber dónde están los 10 mandamientos, dónde están los niños que fueron bautizados, los recién nacidos. Y no me pueden responder el director, ni la profesora, ni el profesor. Le sujeté a toda una escuela porque no leen la Biblia. Solamente hacen lo que le dice el sacerdote, pero no lo pueden comprobar. Bueno, Mario, continuando entonces con el relato de tu debate con Luis Toro. Tú me dices que este señor que viene y te lleva la invitación, te dice con todos los gastos pagos. ¿Cómo así? O sea que para ir a un encuentro, ir a ver a Luis Toro, ¿hay que pagar? Sí, porque me trajo la invitación del arzobispado de Carapéhuá, acá del departamento donde yo vivo también, de Paraguay, y yo vivo en la compañía de Pirayú. Me trae la entrada que es 30 mil guaraní, que en dólares sería 5 dólares, porque está a 6 mil el dólar acá. Ahí, 30 mil son, dividido 6 son 5, 5 dólares. ¿Sabes? Es la entrada, por persona. Cada entrada era 5 dólares por persona, y fue mucha gente, ¿no? 500 personas estuvo, estuvieron ahí. Se ven el individuo que estaba lleno del tinglado. Lleno, lleno del tinglado. Ay, Mario. Pero bueno, Mario, yo, ahí saliste, tú eras muy conocido en Paraguay, y de una vez digo a los que no han podido ir a, no conocen Paraguay, les aconsejo que conozcan Paraguay, vayan al Paraguay, muy bonito, yo quedé fascinado, muy bonito. Y conozcan para los lugares donde vive Mario, Pirayú, hermoso, eso es muy hermoso, vayan. Pero Mario, una pregunta aquí. Sí. Cuando te llevan a ti, te hacen la invitación, te dicen pues que te da miedo de debatir con el sacerdote, y tú ya eras, o eres muy conocido juntamente con el hermano Vítor en Paraguay. Y vas y debates con Toro, ¿qué podemos decir de esa experiencia? ¿Qué te quedó a ti de esa experiencia de debatir con una persona tan amañada, tan mentirosa? Sí, porque la verdad hay que decirla, ese tipo es de lo mentiroso que hay, como miente a la escritura. ¿Qué te quedó a ti? ¿Qué experiencia? Yo estuve haciendo una videollamada, porque yo todavía en ese momento no te había conocido todavía, hermano Alexander Serrato. Entonces yo tuve una videollamada con mi hermano Eduardo Gutiérrez. Y él me había enviado muchos videos de los debates con Toro, y he visto en todos los debates que Toro le hacía hablar primero al pastor o al predicador, y siempre él hablaba último para que él pueda quedar como ganador. Eso es lo primero que me di cuenta, que usaba esa técnica de si quiere hablar una hora, si quiere hablar media hora, él te da el tiempo, pero después ya no habla más. Y entonces, hasta el último momento yo estuve comunicado con Eduardo Gutiérrez, de ida ya en la camioneta, de ida ya al debate, estuve hasta el último minuto hablando con Eduardo Gutiérrez. Pero no pude usar yo el consejo del hermano Eduardo Gutiérrez, porque Toro no cumplió ninguna regla, vamos a decir, no tenía ningún orden en su debate, porque solamente era exposición. Entonces teníamos que exponer nosotros, y después él exponía, entonces no había forma de hacerle preguntas, y de replicarle la respuesta que hacía él. Es muy difícil debatir con Luis Toro legalmente. Sí, eso sí, es verdad. Por eso él hace su debate en la capilla, siempre va a ser en su iglesia católica. No, eso es verdad, el hombre no, no, no hay tiempo ni de refutación, ni de réplica, no, 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 eso no, eso no es un debate, de verdad, eso no, no es un debate. Pero Mario, pusiste a temblar a Luis Toro, pusiste a temblar a Luis Toro y al mundo católico, porque yo cuando observé, estuve viendo el video, la gente, al tú citarle los mandamientos, chiflaba, ¿sí? La gente chiflaba, 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 y eso demuestra, pues que en realidad la gente no, no, pues como tú dices, lo que el sacerdote diga eso es, ¿sí? Y la gente en Paraguay es así. Entonces, al citarle Biblia a la gente, al católico se le cita Biblia, el católico chifla, el católico burla, el católico quiere hacer un escarnio, pero pues vemos que Mario y el hermano Víctor le citaron fue Biblia al señor Luis Toro. Sí, hermano, porque justamente estuvieron ahí como 20 personas que eran, que son mis parientes, que se fueron también al debate en colectivo, salieron de acá, de la misma compañía donde nosotros vivimos. Entonces, tuvieron ahí muchos otros parientes y por eso se empezaron a burlar, se empezaron a gritar, y Luis Toro se equivocó en tres ocasiones. Yo le corregí esos tres textos que él se equivocó y hasta ahora me acuerdo, Hechos los Apóstoles, capítulo 10, verso 48, Hechos los Apóstoles, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, y Hechos los Apóstoles 8, 16. Esos textos, o sea que Hechos los Apóstoles 2, 38, él leyó hasta el 37, y el 38 no leyó, justamente donde dice, Arrepentido, dice, se cago. Coméntanos qué pasó allí, qué pasó allí, él que dice, cuando argumenta ahí, ¿qué argumentó él? Él argumentó que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo, y que el apóstol Pedro es el primer Papa, y argumentando eso, empezó a citar el texto de Hechos 2, 38, empezando con el discurso de Pedro, en Hechos, capítulo 2, y leyendo el discurso de Pedro como el representante de la Iglesia, y como, vamos a decir, como el Papa, que lo tienen con los católicos, empezó a citar el capítulo 2, hasta el 37 leyó, y justamente el 38 no leyó, salteó al 41, donde dice que la Iglesia se empezó a multiplicar, y se añadieron 3.000 personas en ese día, pero no leyó el 38, justo donde decía que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí yo, ya grabé ese texto que él salteó, y después empezó a leer Cornelio, cuando justamente el apóstol Pedro otra vez le predicó a Cornelio, cuando se convirtió en Cornelio y su familia, y luego leyó el capítulo 10, verso 48, pero leyó hasta la mitad del texto, y creyó Cornelio y fue bautizado, dice, pero hay una coma y luego continúa en el nombre del Señor Jesús, fue bautizado, dice, pero en el nombre del Señor Jesús, y justo esa parte ya no leyó, pasando la coma, ya no leyó. Entonces salteó también ese texto, y después leyó Hechos 15, en concilio, donde Pedro otra vez habló, donde Pedro otra vez habló, y estaba contando cómo él predicó a los gentiles, pero cuando Pedro cayó, dice el texto 16, de Hechos 15, y dice, Jacobo habló, dice, y Jacobo mandó que se escriba a la iglesia que no se contaminen con los ídolos, y yo esa parte le prendí otra vez, porque no leyó esa parte, leyó solamente cuando Pedro habló, porque él queriendo demostrar tanto que Pedro mandaba, entonces solamente él leyó lo que Pedro dijo, pero ni aún leyó todo lo que Pedro dijo, hay texto que salteó, hay texto que no completó, y ahí yo le dije, tres ocasiones te equivocaste, le dije, tres ocasiones salteaste, la palabra de Dios te comiste, los versículos, y te voy a completarle. Entonces ahí la gente empezó a gritar, porque justamente en Hechos 148 dice que el Cornelio se autizó en el nombre del Señor Jesús, y Jacobo dijo que no se contaminen con los ídolos, y justamente ahí estaba lleno de ídolos, la capilla donde él estaba debatiendo, llevábamos la imagen de Cacupé, llevábamos la cruz, y le dije, ¿estos qué son? Estos son ídolos, y justamente el texto que leíste, continúa, el próximo texto que vos no leíste, Jacobo dice que no se contaminen con los ídolos, y acá tenés muchas muñecas, muchos que no son santos, que no son vírgenes, que no son nada. Y entonces la gente empezó a gritar. Les dolió, hermano, les dolió. Y sí, él se apresuró para... nosotros fuimos instruccionados, hermano, acá de Pirayú ya salimos instruccionados con mi hermano, porque mi hermano y yo, cualquiera de los dos le iba a responder luego a Luis Toró, y hicimos una cosa, hicimos una cosa, le dije a mi hermano, vamos a hablar nosotros, porque siempre él da primero al pastor, entonces vamos a hablar uno de los dos, y si te da a vos, habla cinco minutos y después vamos a darle a Luis Toró que hable, y entonces él nos va a dar otra vez otra oportunidad, pero si nosotros hablamos en la primera oportunidad, ya hablamos 40 minutos, entonces ya no nos va a dar más la oportunidad, entonces vamos a hablar cinco minutos y después vamos a darle a él, entonces él nos va a dar otra vez, y así hicimos. Víctor habló primero cinco minutos y luego habló Toró 40 minutos, y luego nos dio otra vez otra oportunidad, y ahí ya me levanté yo. Dijo, ¿cuánto tiempo vas a hablar? Y yo le dije 20, 20 minutos, porque ya esos 20 ya es suficiente ya. Entonces ahí nosotros ya estábamos decididos que le íbamos a decir toda su verdad y después ya íbamos a salir, porque él quería, y el pueblo católico quería que nosotros nos quedásemos con la cara ahí un punto para reventar y que la gente esté aplaudiendo, riéndose de nosotros, mientras Toró nos hace el ridículo ahí delante de todo, entonces eso yo no podía soportar y le dije toda su verdad y pues ya salí. No, pero lo que Mario, pusiste a temblar a Toró y al mundo católico con eso, mira, Toró se come los textos para informar que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y que son la iglesia de primitiva, mira, ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro mandó y bautizó, fue en el nombre de Jesús o Jesucristo, ¿sí? Y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno del apunte, ¿sí? Buenísimo, mostrándole que es un falso, mostrándole que toma y manipula los textos como él quiere y como la gente, pues con todo respeto lo digo, la gente no lee la escritura, entonces la gente les dice amén a lo que ellos dicen. Ahora, en el texto de Hechos capítulo 15, lo que dice Jacobo es puntual y Mario, te felicito por haberle prendido a Luis Toro, por haberlo prendido en la mentira, porque lo prendiste fue en la mentira, ¿sí? Lo hiciste desquedar, lo hiciste desquedar de verdad en un ridículo impresionante, en un ridículo impresionante, delante de toda la gente de Paraguay. Y, pues, te felicito y felicito a Víctor por haber tenido ese arrojo y gracias al Señor Jesús por haberles dado, hermanos, esa victoria tan grande, esa victoria tan grande, porque, pues, el mundo católico no acepta, como dicen ustedes allá en Paraguay, o lo que dice, perdón, no ustedes, pero, pues, hablar de ustedes, hablo de los paraguayos, lo que dice el mundo paraguayo católico, lo que dice el sacerdote, así es, y, pues, desafortunadamente, creen más a Dios, perdón, creen más al hombre que a Dios. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que no confía en Dios, ¿sí? En el hombre no podemos confiar y confiar en Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, Mario. Sí, sí, sí. Ya, pero yo te felicito, de verdad. Lo cogiste y lo aprendiste es con el engaño, con ese, en el engaño. Lo cogiste es en el engaño, porque, hermano, eso engañar a la gente, engañar, se engaña al que no sabe, pero al que, hermano, al que conoce, al que Dios le ha mostrado la verdad, hermano, a ese sí no se puede engañar. Y yo lo felicito a usted, Mario, y lo felicito también a Víctor, a Gámez también en la extensiva, la felicitación al hermano Víctor. Amén, hermano. Y luego vino, luego de terminar el debate, nosotros salimos y, pues, salimos en medio de ellos, lleno de furia, lleno de enojo, griterío, o sea, salí yo en medio de ellos. Y después vino detrás de mí, Alcide Molina, salió detrás de mí, nos subimos nosotros en el vehículo y llegamos acá en la iglesia y llegó detrás de nosotros. Llegó detrás de nosotros y me retó, me dijo, ¿por qué hiciste así? ¿Por qué hiciste eso? Y tenés que irte otra vez, mañana vamos a continuar, mañana te vas de ahí otra vez. Entonces, no, le dije, no. Yo te dije muy bien que no me quería ir. Y vos me dijiste para que me vayas y me fui a decirle toda su verdad al sacerdote Luis Toro. Ya le dije lo que tengo que decirle y no me voy a ir mal, le dije a Alcide Molina. Porque ellos quedaron con las ganas de hacernos pasar vergüenza y de hacernos quedar ahí mal, humillándonos Luis Toro, como hace con mucho, ¿verdad? Una hora le humilló. Yo he visto como le humilló a Eduardo Gutiérrez. Una hora humillándole ahí, ofendiéndole, escarneciéndole a los evangélicos, a todos los pastores. Entonces, eso quería ser también por nosotros y inclusive nos dijo para que al día siguiente nos volvamos a ir, pero conociéndole a Luis Toro, lo único que se merece es que se le diga su verdad, ¿verdad? Pero si hace un debate como la gente, si hace un debate con un juez neutro, como usted le pidió, así sí. Si es que hace un debate con periodistas o en un canal de prensa, entonces así sí se puede hacer un debate con él, pero así como él hace, hermano, lo único que quiere es responder. Una pregunta, Mario. Alcides, ¿no es el mismo que tú me presentaste el día que yo iba a regresar de Paraguay a Colombia? No, ese es Raúl. Ese también se fue el debate. Ese también se fue. Ese es un amigo también de Alcides Molina. Están también juntos ellos en el catolicismo. Estuvo también el debate de Raúl, que quiso debatir con usted, pero después se despertó. No, no quiso. Pero hizo un desafío y después retrocedió. Cuando usted vino a saludarle, ya medio se dio cuenta que usted era extranjero y que ya tembló ya. Sí, vamos a ver. Cuando estuve en Paraguay, invitamos a un conversatorio, a un debate a uno de los seguidores de Luis Toro en Paraguay, ayudante allá en las iglesias católicas, catequista, creo que es él. Él es catequista, diga Mario. Catequista, catequista, sí, catequista. Le invitamos a un debate y estuvimos insistiéndole todo el día, todo el día, todo el día, al amigo, le menciona al amigo Raúl. Estuvimos con Mario, estuvimos insistiéndole, dígale que venga, que debatamos, que hablemos. Y el amigo Raúl no, no aceptó. Dijo que para una próxima ocasión, dijo, después hablamos, después debatimos. Y pues no se pudo debatir con él porque no dio la, no quiso. El amigo, al principio, al principio, pues como todo el mundo, es como muy prepotente, que sí, sí, yo, refutamos a Raimundo y todo el mundo, pero después dicen, no, 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 porque pues contra la verdad nadie puede, contra la verdad nadie puede, sí. Y lo que usted hizo, Mario, con Luis Toro, fue formidable, compadre. Eso fue, fue muy bueno, muy bueno, muy bueno, de verdad, el hombre quedó, pero muy, muy, muy mal parado con la gente de Paraguay. Mario, mi hijo, le agradezco por haber estado con nosotros en este día, aquí en el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Sí, yo le agradezco muchísimo la oportunidad, hermano, porque es un canal que, que yo estoy siguiendo, y que veo que muchos hermanos de diferentes países, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de ahí, de Colombia, también acá de Paraguay, se, se están comunicando con ustedes, están haciendo video, debate, yo sé que muchos hermanos me están escuchando, y muchos saludos para, especialmente para los colombianos, la bendición y la paz del Señor Jesús, acá de Paraguay, les admiro mucho, muy buena gente, son los colombianos, ya por usted ya me di cuenta, que son una gente muy humilde, y por medio, usted también acá, bauticé a un hermano de Argentina, porque me dijo, he visto el video de, de Alexander Cerrato, y no me pude ir, cuando visitó Paraguay, pero, quiero bautizarme en el nombre del Señor Jesús, y acá en, en Posada, porque Argentina, es más grande que Paraguay. y en la ciudad de Posadas, la Candelaria de la Compañía, y, y, ahí no hay iglesias del nombre, entonces me dijo, me voy a ir, en Paraguay, y, usted me va a bautizar, no hay problema, y vino el hermano, Jonathan López, con su esposa, a lo mejor están ahora escuchando su programa, ellos fueron bautizados acá, en Pirayú, en el nombre del Señor Jesús, y también un hermano de Ezeiza, de Argentina, también vino con su esposa, y se bautizó, entonces, de muchas bendiciones, este canal, Tete Costal, y esta, este canal de unicidad, contra Trinidad, muy, muy edificante, porque, muchos hermanos, se deciden a bautizarse, en el nombre del Señor Jesús, gracias hermano, por enseñarnos, la verdad. Amén hermano, no, yo soy solamente, un siervo del Señor Jesucristo, mi hermano Mario, ustedes son los verdaderos campeones, mire, usted puso a temblar, al paladín de los católicos, quedó ardido, quedó ardido, quedó con gana de revancha, pero no, 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 no pudo, bueno Mario, saludos a su familia, de verdad que, ocupan un lugar muy especial, en mi corazón, son la familia que tengo, en el Paraguay, son mis hermanos, y más que, que hermanos, somos amigos, de verdad, un lugar muy especial, ustedes, ocupan mi corazón Mario, de verdad que, quedé muy, muy, muy enamorado, de, de Paraguay, eh, guardo a, a, de usted, de su esposa, de sus niños, de Víctor, de sus señores padres, de los hermanos, guardo los más hermosos recuerdos, y Mario, que el Señor Jesucristo, me los bendiga ricamente, y, que es, que esta no sea la última, ni la primera, ni la última vez, aunque ya hemos hecho, varios programas los dos juntos, pero entonces, este lo hemos hecho, a la distancia, los otros que tuvimos, los tuvimos allá, en Pirayú, pero este es, a la distancia Mario, Mario, Dios te bendiga, y de verdad, los amo en el amor, del Señor Jesús, Amén, gracias hermano, y ojalá, no sea la última vez, ojalá, la próxima me sale mejor, y, me vuelves a invitar, para compartir, y, también para participar, de, de su canal, claro que sí, hermano Mario, claro que sí, bueno, con ustedes ha estado, un luchador, un campeón de la fe, que es nuestro hermano, Mario Cáceres, desde Pirayú, Paraguay, él puso a temblar, a Luis Toro, en el Paraguay, y lo dejó, ardido, lo dejó, ardido, y en vergüenza, porque pues, mintió, con, con, mintió con la escritura, y el hermano Mario, le dijo, mira, estás mintiendo, aquí, 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 y lo que Jacobo dijo, es que ustedes, la iglesia no es idólatra, por lo tanto, ustedes no son la iglesia de Cristo, y quedó ese hombre, ardido igual que todo, Paraguay, el mundo católico, pero los que somos del nombre, victoriosos, porque, un gran, expositor, de la palabra del Señor, le puso, fin, a Luis Toro, y sus mentiras, en el Paraguay, yo les bendiga a todos, mis hermanos, nos vemos en una próxima emisión, desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios, hasta la próxima, Dios los guarde.